Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube Una comparación de cámara Entre el Xiaomi Mi 4 Y el One Plus Ahí ustedes pueden ver Vamos a ver cual hace Un mejor trabajo porque Quiero hacerle el revisado Sé que he tardado mucho con estos dos dispositivos Pero la mayoría de las preguntas Se tratan de Cual de los dos teléfonos elegir Y por eso es que estoy viendo La comparación para saberles Responder, recuerden que el Xiaomi Tiene el problema del audio, así que voy a tratar De no poner mucho el audio del Xiaomi Porque el audio tiene Problemas, ok, creo que El problema del audio con el Xiaomi Es que se ve Cuando habla duro como que se Explota un poco el sonido Estoy en un cine En las afueras y ahí ustedes pueden Ver la parte de atrás Cual se ve mejor, ahora vamos con la parte Con la otra cámara Ahora vamos con la cámara Trasera Vamos a ver el paisaje Como se ve En la noche Que es un poquito difícil Para los teléfonos Enfocar, ahí ustedes pueden ver Cual hace un mejor trabajo La cámara para mí es una alta O sea, yo le doy muchos puntos A un teléfono por la cámara Porque es algo que yo hago mucho En los dispositivos Vamos a ver enfocando aquí Cual enfoca más rápido En cual se ve más bien Son carteles de película En donde se ve la imagen Ahí ustedes pueden ver La diferencia Así que ya Mañana Veremos Cómo se ve De día Ecolizer Buena película Dolphin Tales Y Listo Aquí está El cine Vamos a caminar un poquito más Para que vean la entrada Que es bonita Ya está todo Ready Ok Ahora sí chicos Los veo Mañana Muy buenos días Amigos y suscriptores De YouTube Ya es de día Estamos aquí En el mismo La misma comparación Pero ahora De día Y estoy usando La cámara frontal Ya les he hablado Del problema Con el audio Del iPhone Digo Del Xiaomi Ok Ay Dios Bueno vamos a ver ahora Tengo el sol detrás Para ver Cuál hace un mejor trabajo Ustedes pueden ver ahí Entonces voy a dar una vuelta Con el sol de frente Ahora Cuál hace un mejor trabajo Lo que estoy usando Es azul claro En caso de que ustedes quieran saber Y estoy caminando aquí En una área de niños Miren aquí detrás de mí Vamos a ver cómo se ve Mami Mira la área de niños Entonces Déjenme ver Si puedo Uy qué bien Ven aquí un slide Oh Dios Ahora sí la cámara Trasera Ahora estamos con la cámara trasera Chicos Y ustedes pueden ver ahí Los colores Y la grabación Como se ve Ustedes pueden ver ahí El color azul Vamos a ver Los árboles Estoy en un parque Ahí está el árbol Los juegos Bueno es que no hay niños A esta hora Porque No es que a mí me gusta Grabar niños Para que si grabo niños Entonces A los padres Me dirán algo Entonces Estoy caminando normal Con ambos dispositivos En la mano Para ver La diferencia En cuanto a Oh miren lo que hay aquí Uy Uy Qué bien Ahí se pueden ver Mis tenis azulitos Vamos a ver Si no me vienen Y me sacan del parque Nanananananana Nanananana Wow Me mareé ya A ver cómo se ve Ahí están todos los juegos Bueno chicos Ya esto ha sido todo Por este Les voy a dejar Con varias fotos Ahora Díganme Cuál es el mejor Cuál es el mejor En audio Cuál es el mejor Wow Oh Que si lo hago Será para eso Esta A ver No da miedo A ver Uy no 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 Mejor no chicos Ok Con estos dos celulares Casi me mato Bye bye chicos Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.